Música Mi invitado, como ya les dije, es el señor Nacho Redondo Bueno, Nacho Redondo venía de un momento bastante álgido en redes sociales Por su contenido en sus stand-up que se hizo viral Y yo soy, somos muy buenos amigos Tenemos como esa misma, en ese sentido del humor medio maldito También fue una casa, pero estaba una prima que, ¿te acuerdas? Que era como una mansión gigante, super cool, que él no tiene nada que ver ahí Pero me gustó, una vez más, a mí me gusta mucho hablar con Nacho Sobre stand-up y sobre la visión del humor en todas sus vertientes Chicos, para ser buena parte del mundo del entretenimiento venezolano Conoció varios estilos stand-up, ¿no? Y en tu caso, el famoso stand-up de choque Sí No, entonces Que ni siquiera es tan de choque Entonces que la gente Pero a mí me gustó toda esa parte de la discusión Porque hablaban del humor negro Como cuando las doñas dicen rock ácido Sí, 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 como el rock del diablo Ese rock del diablo, el stand-up del humor negro Y cada quien tiene como su concepto y su... Es gustos Es sencillito Lo que pasa es que las redes sociales le han dado una voz muy particular a la gente Y ya la gente no se enfoca O sea, ya la gente no escucha para entender o para escuchar Escucha para responder Y con ustedes ¡Fefio Oliveira! Fefio es una maracucha encantadora Actriz de Telemundo O sea, no podíamos con tanta energía Porque eso fue nada más en la entrevista Pero antes y después de la entrevista tenía a su familia ahí Y entonces interactuaba con nosotros Aquel se fue Michael se salió a fumar con las doñas O sea, fue muy, muy divertido Y nada, a mí me gustó mucho la energía Y lo que irradia a esa niña de Fefio Oliveira Yo no conozco a tanta gente tan llena de energía como tú Yo creo que eso viene como de mi familia O sea, viene de mis papás Que mi papá me levantó De mi papá especialmente Mi papá me levantaba todos los días para ir al colegio Con una sonrisa Con cantando Bailando Ponía música Y tu mamá toda dormida Y mi mamá nunca se paraba Mi mamá nunca se paraba para llevarme para el colegio Pero lo cierto es que cada vez que mi papá me dejaba en el colegio Antes de bajarme Él me decía Este, Fefi, hoy Bueno, en ese momento me decía Estefany Estefany, hoy vas a saludar a todo el mundo Desde el que te abra la puerta Hasta cuando entras al salón de clase de la profesora Y era como que todo el mundo Hola, buenos días, buenos días, buenos días Entonces imagínense eso a las seis y media de la mañana La gente era así como La gente como reaccionaba Decía Cállate, por favor Y bueno, mi invitada del día de hoy Directo en las calles de Austin, Texas En el South by Sideways es Joana Hausmann Ese programa es uno de mis favoritos Porque literalmente estábamos los Cacerolup Y yo en Austin, Texas En medio de una locura de festival Y yo sabía que Joana iba a estar Y fue súper pana Decir, sí, nos vamos a encontrar Justamente antes de que tocara raguayana Y yo sé, hablando con Orlando y con Michael Dijimos, pero ¿cómo lo hacemos? No tenemos ni el des, no tenemos ni nada Entonces le dije, plomo, vamos a hacerlo en la calle Guerrillo Fue súper divertido La gente se atravesaba Esta es la primera vez que filmo una entrevista A la una de la mañana Donde todo el mundo está rumbeando Es así Pero bueno, nosotros estamos rumbeando igual De alguna manera Pero hay gente allá vomitando en la calle Entonces no sé qué tanto estamos rumbeando acá Con ustedes, Jan Marí Pues la bebeza Jan Marí Nos abrió su casa Un programa lleno de contraluz Ese programa Pero ahí está siempre la conexión Jan Marí y yo Que bueno, que se transmite en todas partes De Nucy TV Y que va a seguir en los proyectos que van a venir Nos llevan a una quinta Donde están haciendo esta producción Bueno, ya no eran las producciones de Estamos contentos Contigo Pero había una quintota Pero una quinta Y nos llevaron maquillaje y tal Y entonces cada uno tenía como una acción De fulano O trataba tu esposa Karen entregaba un regalo a su u otro compañero Al guadro, exacto Y nosotros, nuestra acción era estar sentados ¿Detrás de quién? Estábamos sentados detrás de dos personas Creo que era Norelli Creo que era Anarela Anarela Bono Anarela Bono Mi gran amigo, el comediante George Harris George Harris es uno de los programas que más me pedían Obviamente también para mí George Harris representa el venezolano de éxito En esta ciudad de Miami Y era alguien que yo tenía entre cejas De querer conversar con él De hecho, yo ya habíamos grabado unos pilotos De entrevistas, de conversa Y para mí fue súper cool Lo abierto, espontáneo Bueno, George es un embajador venezolano Así que estuvo muy cool Lo grabamos en su casa, en Flamingo La gente siempre le da morbo No tengo novia No, no estoy con nadie Ahorita No me aburro Te podrás imaginar No tengo tiempo para aburrirme Puedo Se puede discutir cualquier cosa Pero ahorita no estoy empatado con nadie Pero la gente me pregunta mucho eso ¿Y qué muestra el corazón? No, no, no Pero la gente me pregunta mucho eso Y yo entiendo Porque a la gente le da morbo Pero porque no Yo creo que es una preocupación En realidad Sí, no Pero es que no Además yo nunca he sido una persona Demostrar cuando estoy con alguien Cuando estoy con alguien Exacto Entonces yo no entiendo de qué Yo no soy una gente que está todo el día Mira, aquí estoy, aquí estoy Me voy a acostar Voy a bañarme Me estoy desabonando Mira cómo siento El invitado de esta semana Es mi gran padre El señor Marco Música Marco Música Ustedes deben saber Es uno de los tipos más ocupados Que existe Cuadrar esa entrevista Se nos hizo un poco cuesta arriba Por sus tiempos Lo por fin logramos Ellos estaban como ¿Te acuerdas? Como reventados de shows y tal Sin embargo fueron súper amables Compraron café para todo Y Marco es una persona Que puede estar muy ocupado Pero se siente Y empiezas a conversar con él Él se puede quedar Todo el rato contigo Marco yo sé que es muy polémico Para mucha gente Pero creo que en ese programa especial En esa entrevista Demostró lo humano Y lo buena onda que es Y cómo aprovecha sus redes sociales Para hacer cosas Que mucha gente no hace Las redes sociales Se manejan de la siguiente manera Tú tienes un video Con buenos comentarios Tienes otro video Con buenos comentarios Tienes otro video Con buenos comentarios Y las marcas te buscan Y te miden Un engagement general Y te convierten No te miden por un video No dicen Tiene mil videos Pero uno es exitoso No Te sacan el número Aquí está Mira su engagement Es de tanto por ciento Cuando tú publicas Vainas Que no tienen buen alcance Eso Que las marcas Están buscando Baja Es decir Si nos vamos A conveniencia A mí publicar las ayudas No me conviene Porque mientras un video El video que yo publique el lunes Tiene sesenta y cuatro mil comentarios Una ayuda tiene doscientos Claro Porque así es la gente Y que lo hace yo Pues yo tampoco voy a ir Educando a la gente No en las ayudas Hay que Etiqueten gente que ayude No No Eso es una vaina que hago yo De toda la vida Y que ahora Que tengo la oportunidad De hacerlo en masa Coño Cómo Cómo no me voy a poner en esa ¿Me entiendes? Mi invitado del día de hoy Es el señor Ramsés Guillermo Enciclopedia Enciclopedia andaba de visita Por la ciudad Y yo trataba de que La mayor parte de los panas En esta primera temporada Que se acercaran Pudiéramos entrevistarlos Enciclopedia también fue Una entrevista muy rara Muy bizarra Donde comenzó un poco High Pero luego Enciclopedia cayó En un tema Súper serio En cuanto a la cultura G-hop venezuela De los raperos En lo que él representa O en lo que él quiere representar Y también lo disfruto Porque soy muy pana De Ramsés Y he tenido la oportunidad De entrevistarlo varias veces Y esa entrevista Estuvo muy 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 frita Yo creo que Más que subestimarme A mí Subestimaban a todo un gremio Pues Subestimaban nuestra No subestimaban a nosotros Por decirlo de una manera Pero no quiero que esto Se malinterprete No es a título personal Porque luego Otro mundo Ah Si no Arranse Si no subestimaban Pues Pero eso no está mal La gente comete errores Crea prejuicios Lo que tenemos que aprender Es a trascender de eso A no ser prejuiciosos A no A no Valorar las cosas De manera anticipada O apresurada Sino Analizar las cosas Con calma Si te gustó el programa Suscríbete al canal Dale like Y comenta Y ya puedes seguir viendo Esos traperos Con pelos Y en un lado De la jana Con chica Gracias por ver el video Gracias por ver el video